Hola y bienvenidos a Credit Matters TV. Mi nombre es Mónica Ponce del Grupo de Calificaciones de Infraestructura en Latinoamérica. Hoy hablaremos sobre la inversión en infraestructura de Colombia. Me acompaña Marisol González de Cossío, quien es director asociado del Grupo de Utilities e Infraestructura. Marisol, gracias por acompañarnos. Recientemente publicamos un artículo llamado ¿Podrá el gobierno de Colombia liberar la economía con la eliminación de los cuellos de botella en la infraestructura? ¿Cuáles son algunos de los retos que Colombia ha enfrentado respecto a la inversión en infraestructura en las últimas tres décadas? La competitividad de Colombia está limitada por su falta de infraestructura. El Foro Económico Mundial coloca a Colombia en el número 117 de 148 en la calidad de infraestructura, la cual se ha visto impactada por una geografía compleja, el conflicto armado, corrupción en los procesos de licitación de las concesiones, fondos insuficientes y atrasos regulatorios en los nuevos programas de concesión. En el artículo mencionas que el gobierno de Santos tiene un plan de inversión ambicioso respecto al transporte. ¿Puedes mencionar brevemente cuáles son los objetivos del plan central? El objetivo principal es incrementar la competitividad del país disminuyendo el porcentaje que representa el transporte del costo total de las exportaciones colombianas. La reducción del costo proviene de disminuir las distancias y el uso de combustible al incrementar la velocidad promedio. En específico, se busca cuadriplicar las carreteras de doble vía, triplicar las vías férreas, duplicar la capacidad portuaria, incrementar en 50% la capacidad de los aeropuertos y hacer al río Magdalena navegable durante todo el año. Hemos oído mucho sobre la cuarta generación del programa de concesiones y las diferencias con los acuerdos previos. ¿Cuáles son algunas de las particularidades del plan 4G? Bajo el nuevo esquema de financiamiento, los contratistas serán responsables en obtener el financiamiento de los proyectos. Una vez que las nuevas carreteras estén construidas y en operación, el cobro de peajes y los pagos de gobierno o vigencias vinculadas a la disponibilidad y calidad de las carreteras permitirán a los contratistas recuperar su inversión. En la concesión previa, se minimizaba el capital de los contratistas, mientras que el gobierno asumía los riesgos principales, resultando en pocos incentivos para los contratistas para entregar a tiempo y conforme al costo estimado. El programa 4G le ha dado a los inversionistas y al gobierno más claridad en cuanto a su exposición a retrasos y sobrecostos de construcción mediante la transferencia parcial de estos riesgos a los contratistas. Las empresas de construcción han tenido dificultades para incorporar los riesgos en los precios de sus nuevos contratos. Como resultado, algunos de los procesos de licitación han tenido muy pocos participantes, dos o tres de los diez que fueron inicialmente preseleccionados. Se espera que el monto de inversión estimado sea mayor de 27 mil millones de dólares, equivalente a 55 billones de pesos colombianos. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para financiar estas inversiones sustanciales? El gobierno proporcionará hasta 6 billones de pesos a través del Banco de Desarrollo, FDN. Los bancos comerciales y los inversionistas institucionales podrían financiar otros 28 billones de pesos, mientras que alrededor de 4 billones de pesos provendrían de multilaterales como CAF, IDB y IFC. Fondos de pensión podrían invertir hasta 24% o el equivalente, 34 billones de pesos, en deuda relacionada con infraestructura colombiana. Hasta junio del año pasado, ellos tenían solamente 18%, sobre todo en las compañías de electricidad, lo que significa que tienen 8 billones de pesos adicionales en fondos disponibles sin necesidad de desinvertir. Durante los primeros años del 4G, esperamos ver financiamiento en dos etapas, fase de construcción y fase de operación, con distintos inversionistas en cada fase de acuerdo a su riesgo, retorno esperado y tamaño de inversión. Bancos, fondos de gobierno y empresas multilaterales participarían en la fase de construcción, mientras que pensiones, fondos de inversión e inversionistas de bonos estarían típicamente más interesados en financiar la fase de operación, que es menos riesgosa. Una vez que el proceso 4G haya sido aprobado y los costos y tiempos de construcción sean más fáciles de predecir, podríamos ver mayor interés de los inversionistas en financiar desde la construcción hasta la operación en una estructura de Project Finance. Al parecer, Colombia ha tomado todos los pasos en el camino correcto para hacer frente a su déficit en su infraestructura. ¿Cuál sería el impacto económico del programa de infraestructura? Esperaríamos que el PIB aumentara alrededor de un 1% adicional como consecuencia directa del crecimiento en la inversión de infraestructura y que la competitividad de Colombia mejore en el mediano plazo. Marisol, muchas gracias por tu tiempo. Y de parte de todos nosotros en Standard & Poor's, gracias por acompañarnos en Great Matters TV. Gracias por ver el video.